Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, martes 30 de agosto del año 2022, martes 22 del tiempo ordinario. La iglesia celebra el día de hoy a Santa Rosa de Lima. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La antifona de entrada nos dice, alegremosnos todos en el Señor, en la festividad de Santa Rosa de Lima, nuestra patrona y protectora, que en premio a su fidelidad a Dios, mereció hoy entrar al cielo para reinar con Cristo eternamente. La primera lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 17, en adelante, capítulo 11, versículo 2. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Soportenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Pablo en esta segunda carta habla de enorgullecerse. Ya habíamos hablado acerca de que es la sabiduría de hombre, que era el acercarse a los demás con la sabiduría que Dios estaba dando. Eso es lo que Pablo nos decía el día de ayer en su primera carta a esta comunidad de Corintio, como es que ellos se acercan con la sabiduría de Dios y con la sabiduría de Jesús. Y hoy habla de enorgullecerse en la sabiduría del Señor. Sabemos que aquel que soporta cosas sin sentido está dando pie a que hablen de él, de sus cosas y de sus actividades. Lo mismo que hacía Jesús. Lo atacaban por cosas sin sentido. Por eso es que Pablo aquí habla de ese soportarse, de ese celo que le tiene a esta comunidad, pero es un celo dirigido hacia el Señor. Ese celo con celos de Dios, dice Pablo, que los he entregado a Dios, que los he entregado al Evangelio como si fueran ustedes una virgen pura. Al hablar estas palabras vemos que la inocencia de la comunidad en las cosas del Evangelio se ve manifiesta. Y así es como debemos de ser nosotros en el corazón, ingenuos, atentos, inocentes. Dejarnos llevar por el Padre, dejarnos llevar por Cristo, sobre todo por su palabra. Del Evangelio continuamos con el Evangelista Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Seguimos con estas comparativas de Mateo en el Evangelio de Jesús. Ya hemos hablado que el reino de los cielos se parece a una infinidad de cosas, como nos va diciendo. Pero hoy nos habla de un tesoro, un tesoro en el campo. Aquel que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende todo cuanto tiene. Al hablar de vender todo cuanto tiene es porque se despoja de lo que hasta en ese momento eran sus propiedades o eran las cosas que para él importaban. Se deshace de todo eso para comprar, para adquirir ese nuevo tesoro que acaba de encontrar. Cuando las personas encuentran algo o creen necesitar algo van y lo buscan. Y cuando lo encuentran, encuentran lo que estaban buscando. Pero aquí el texto que nos invita, que invita a decir, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Es porque todo aquello que en un momento dado fue importante antes, hoy ya no lo es. Hoy es importante el campo que contiene el tesoro. Y luego abajo dice, el comerciante de perlas finas. El comerciante es aquel que conoce el material, es aquel que trafica con lo que tiene, compra y vende. Hace operaciones, hace transacciones todos los días, compra un valor y vende en otro. Pero sin embargo, aquí encuentra algo muy, muy precioso. Una perla muy valiosa, así es como la define. Y vende todo cuanto tiene y la compra. El mismo caso que el del terreno. Va y vende todas las propiedades y en ese sentido le da un único valor a esa nueva adquisición. ¿Qué es lo que está encontrando? ¿Qué es lo que está? ¿Qué tan grande es eso que acaba de encontrar que vende todo? Y al decir todo, es las cosas donde estaban puestas su corazón para poner su corazón en este motivo nuevo. Alegría, paz, regocijo, certidumbre. Hay muchos elementos que pueden dar ese sentir, ese buscar del corazón de esta persona. A fin de cuentas, lo vende todo y con ello compra el terreno y compra la perla. De la oración colecta, hoy martes 30 de agosto del año 2022, martes 22 del tiempo ordinario. La iglesia celebra el día de hoy a Santa Rosa de Lima. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia. Concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de su gozo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.